Música Bienvenidos a mi canal una vez más Yo soy Lucy, me presento para todas y cada una de ustedes Y tu amiguita si de casualidad estás pasando por aquí y no te has suscrito Pues bueno yo te invito cordialmente a que lo hagas Aquí vas a encontrar un poquito de todo Como por ejemplo el maquillaje del día de hoy Ya saben chicas, les recuerdo que solamente tocan la campanita de notificaciones Aquí en un botoncito rojo donde dice subscribe Para que YouTube les notifique en cuanto yo esté subiendo un video Ya saben que es totalmente, totalmente gratis Así que espero y me acompañen hasta el final de este procedimiento De este cambio tan rotundo Así que pues bueno, sin más nada que decir, comenzamos Bueno chicas, vamos a empezar con nuestra transformación Yo ya realicé este ojito Y este ya realicé las cejas Y ya preparé mi párpado móvil Así que nos vamos a ir directamente con la paleta Y voy a estar utilizando la tonalidad negra Es la paletita de Carnival chicas Carnival 3 Y voy a estar utilizando la tonalidad negra Como les digo Y voy a empezarlo a aplicar En esta parte de aquí De mi párpado móvil Lo voy a estar haciendo a palmaditas Primero vamos a estar aplicando Oigan chicas, déjenme les comento Que otra vez YouTube no me ha estado notificando Alguno de sus canales Entonces para que sepan Porque hay a veces que no me doy cuenta O si no es que no lo ponen en Instagram Es de la manera como me entero Por eso si ustedes Están suscritas a mi canal Y tienen Instagram Síganme por ahí chicas Para saber cuando ustedes suban video E ir inmediatamente a verlos Así que este Les comento O si no Me notifican Pero ya después de Como dos días Tres días Entonces yo no sé Qué le pasa a YouTube Pero no me están notificando Sus videos Ok Como siguiente Tono chicas Voy a estar utilizando Este tono morado Este se llama Blueberry Es una tonalidad morada Oscura Y lo voy a estar aplicando En el borde De la tonalidad negra Solamente lo voy a estar Aplicando A toquecitos No lo voy a estar Divuminando Dos tonalidades Chicas Me voy a ir por la tercera Y es este tono Moradito Más clarito Que se llama Tati Creo que así se llama Y Lo voy a estar Aplicando En los bordes nuevamente Pero Lo voy a estar Difuminando Directamente Con la tonalidad Morada Muy sutilmente Chicas Ok Empezamos Por esta parte Y empezamos A difuminar Tenemos Esas Tres tonalidades Chicas Ahora Nos vamos a ir Hacia mi párpado Móvil Y voy a estar Utilizando Esta tonalidad Morada Satinada Y este tono Lilita Como para darle Un punto de luz A nuestro Párpado Móvil Así que primero Voy a estar Utilizando La tonalidad Morada Oscura Y esto se llama Amatista Amatista Y lo voy a estar Aplicando En esta parte De aquí Muy sutilmente Muy sutilmente Con mucho cuidado Vamos a ir con el morado Más clarito Y lo vamos a poner Aquí en medio Hay que tener Muchísima paciencia Chicas Para estar Con este Este tipo De tonalidades Porque lo que es El negro Y el morado Si es bastante Bueno al menos Para mi siento Que es bastante Complicado De trabajar Bien Bien Difícil Así que solamente Es con paciencia Y difuminar Difuminar Me está gustando Como está quedando Los ojos Me ha encantado Miren eso Voy a regresar A la tonalidad Negra Y lo voy a estar Aplicando A palmaditas En esta parte De aquí Y de aquí También Para juntar Esas dos Tonalidades Con el moradito Satinado Vamos a dejar De momento Nuestros ojos Y voy a estar Utilizando El primer De Elif Y lo voy a empezar A esparcir En esta parte De aquí Para minimizar Un poquito Nuestros poros Y para que Nuestra base Nos dure Un poquito más Yo lo aplico Chicas Y lo dejo Que se diera A mi piel Durante Cinco minutos Y así Poder aplicar Lo que es Mi base Así que Así lo vamos a estar Dejando Y esperamos Cinco minutos Como base Voy a estar Utilizando La super state De Maybelline Y lo voy a estar Aplicando En esta parte De aquí Uy Creo que Aplique Mucho Pero bueno Vamos a estar Difuminando Todo Todo Lo que es Nuestro rostro Yo voy a estar Dejando El contorno De mis ojos Libres Chicas A mi no me gusta Aplicar ahí Base Y luego Corrector Siento que Si hacen pliegues Entonces No 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 me gusta Así que Siempre Siempre Dejo Esa parte De ahí Libre No se les olvide También Las Origitas Ahora Nos vamos a ir Con el corrector Chicas Y voy a estar Utilizando Este El infalible De L'Oreal Y lo voy a estar Aplicando En esta parte De aquí Aquí También Como yo Ya realicé La mitad De mi parte Inferior Chicas Voy a tener Que tener Muchísimo Cuidado Con Esa área Pero de igual Manera Si me llego A pasar O algo Pues Lo vuelvo A retocar Así que Pues bueno Vamos a estar Combinando Con esta Misma Esponjita La esponjita Que estoy Utilizando Yo Que me ha Encantado Mucho Es la De Amor Está Bien Bien Suavecita Y me encanta Porque en esta Parte de aquí Trae como Angular Perfecta Para esta Parte de aquí Miren Para contornear Mi rostro Voy a estar Utilizando La paletita De Profusion Y voy a A darle Una mejor Perfilación Así que Vamos a estar Empezando Por nuestros Lados Laterales Lo voy a Estar Subiendo A Semifrente A mi Me gusta Hacer Muchísimo Este Paso Chicas Porque Así le Damos Más Definición A nuestro Rostro Y Damos La Aparencia De que Tenemos Un rostro Más Alargado Más Definido Así que No se Nos Ven Tanto Tanto Los Gachetes Y Obviamente También Vamos a Estar Escondiendo Nuestra Papada Antes De sellar Chicas Voy a Estar Utilizando Un Blush Y Este Es De la Marca LA LA Colors Y Lo Voy a Estar Aplicando En Esta Parte De Aquí Ya que Este Es Un Un Stick Y Con Una Brocha Lo Voy a Estar Difuminando Mi Rostro Chicas Y El Polvo Que Estoy Utilizando Es El De La Marca Bisú Me Encanta Este Polvo Porque Es Un Polvo Bien 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 Sutil Bien Así Bien Bien Como Le Diré Si Bien Este No Como Bien Finito Bien Finito No Allá Va La Palabra Ok Ahora Chicas Nos Vamos A Ir Con Nuestra Línea Inferior Y Voy A Estar Utilizando Este Lápiz Que Es De La Marca Bisú Y Lo Voy A Estar Aplicando En Mi Línea De Agua En Mi Línea Inferior Chicas Vamos A Estar Utilizando Las Tres Tonalidades Ahora Para Mi Lagrimal Chicas Voy A Estar Utilizando Que Será Bueno Este Que Se Lama Blue Moon Que Es Un Morado Tornasol Vamos A ver Que Tal Se Ve Aquí En El Lagrimal No Se Si Ahí Lo Llegan A Ver Aplicamos Más Está Bien Bonito Ese Tono Vamos Estar Retirando Todo El Polvo Que Tengo En Exceso Chicas Me Ha Encantado Este Maquillaje Me Ha Fas Ahora Nos Vamos A Ir Con El Iluminador Y Voy A Estar Utilizando Este De Fórmula Así Que Aplicamos Lo Voy A Estar Aplicando En Las Areas Donde Yo Quiero Darle Glow A Mi Rostro Que Van A Ser En El Huesito De Mis Pumulos Mi Nariz Algo De Cupido Y Todas Esas Cositas Que Usualmente Lo Aplicamos Estar Utilizando Mi Rímel De Prosa Si es De Prosa Si es De Prosa Y Voy A Empezar A Peinar Mis Pestañitas Postizas Si Puedo Aplicar Mis Pestañas Postizas Las Pestañas Que Voy A Estar Utilizando Chicas Son Estas Que Son De Mi Línea De Pestañas Que Se Llaman Lilia Y Las Voy A Estar Aplicando El Día De Hoy Ahora Chicas Nos Vamos A Ir Con Los Labios Y Yo Me Voy A Estar Delineando Mis Labios Con Este Lápiz Que Es De La Marca NYX Y Voy A Estar Utilizando Este Labial De De Bisú Pero Como Los El Nombro Está Bien Pequeñito Chicas No Se Lo Alcanzo No Se Si Ustedes Lo Alcanzan A Ver Pero Es Un Rojo 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 Miren Esta Belleza Así Que Esos Son Los Dos Que Vamos Estar Utilizando Primero Voy A Empezar A Delinear Mis Labios A Aplique Un Poquito De Corrector Chicas Y A Palmaditas Voy A Estar Difuminándolo Me Encanta Me Encanta Este Tipo De Efecto Miren Eso Me Encanta Me Encanta Se Los Recomiendo Para Que Lo Hagan Solamente Aplique Lo Que Es El Corrector En La Parte Del Medio De Mis Labios Y Difuminamos Y Bueno Chicas Así Es Como Hemos Terminado Este Tutorial De Maquillaje Espero Y Sea De Su Agrado La Verdad A Mi Me Encantó Este Maquillaje Dramático Ahumado Tonalidad Morada Me Ha Fascinado Ya Saben Que Todo Es Opcional Muchísimas Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado Hasta El Final De Este Video Ya Saben Que Bajito En Descripción Les Voy Estar Dejando Todos Los Links A Mis Redes Sociales Chicas Para Que Pasen Por Allá Y Me Sigan Que Yo Las Voy Estar Esperando Con Ansias Locas Así Que Pues Nada Chicas Les 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 Un abrazo Distancia Pásenla Bonito Y Dios Les Les Han Les Amen Les Les Kain Les